Diego dice, llegar al poder absoluto puede resultar fácil a un régimen como el cubano cuando engaña a toda una nación con promesas de mejoras sociales y libertad. Pero hoy es el momento que el implacable tiempo le hace perder esa recomendación de Nicolás Mayabelo para mantener el poder que hizo al príncipe, ser temido o amado. Hoy en día poco a poco disminuye la cifra de los cubanos de la isla que aman el régimen castrista el cual en aras de implantar a la fuerza un sistema político destructor de los principales rublos económicos del país que dividió a la familia de manera antagónica y barrió con valores importantes sociales resulta casi imposible amarlo. Esa es una verdad sin dudas. El miedo, la otra cara para mantener el poder aconsejada por Maquiavelo, un arma efectiva del castrismo gracias a sus diferentes órganos represivos empleados con singular éxito en sus seis décadas de poder ya no paraliza a los cubanos y por ello es visible el aumento de esos valientes jóvenes y los no tan jóvenes que salen a las calles a desafiar golpes, mítines de repudio, represalias en sus trabajos o escuelas para protestar contra la injusticia de tener que obedecer solo la verdad de un partido excluyente. La historia nos cuenta a través de sus páginas que los dueños de una autoridad sin restricciones terminaron aplastados por el propio peso de esa supremacía tal como advierte el historiador inglés Lord Acton El poder tiende a corromper. El poder absoluto corrompe absolutamente y el castrismo es un sistema carcomido por la corrupción. Ya a los jerarcas castristas les es imposible disimular que el modo de vida de ellos y sus familiares es diferente a la gran mayoría de los cubanos quienes son llamados de manera constante para que asuma más sacrificios y penurias. Una petición similar a lo que inculcan los habilidosos líderes terroristas a los suicidas musulmanes para que reviente con bombas ya que esa inmoblación los llevará al paraíso. Tampoco los dirigentes del castrismo pueden esconder su ineficiencia administrativa que siempre ocultan a través de la justificación del llamado bloqueo estadounidense, inactitudes que se han visto obligados a reconocer por boca de sus principales líderes, pero siempre con el as de la solución futurista que es todo se regalará gracias al socialismo. Para su desgracia, ya son pocos quienes creen en los cuentos de abundancia y prosperidad de ese porvenir soñado e incapacitado socialismo donde el cuerno de la abundancia llenará a todos los cubanos cuando es todo lo contrario en el presente. Después de transcurrido medio siglo de gobierno ininterrumpido, la gran verdad es que el pueblo de Cuba está peor que en 1959 cuando Fidel Castro y sus acompañantes asumieron el poder y no hay asomos de mejoras. Para mayor desgracia de estos dirigentes comunistas, ni sus propios hijos respaldan sus doctrinas y promesas, ya que una inmensa mayoría vive fuera de Cuba. También sabe ya la población cubana de a pie que esas familias privilegiadas de la clase burocrática comunista cubana cuando salen de la isla establecen negocios con el dinero que sus patriarcas robaron del esfuerzo de médicos, entrenadores, músicos y de todos quienes cumplen misiones internacionales o los recursos del país como el turismo o cualquier otro producto que de manera descarada llevan a sus cuentas en el extranjero. El crédito de legitimidad social del castrismo está a la baja y cada minuto que transcurre se deteriora más y más su armazón decadente ante los ojos ya abiertos del pueblo cubano. De manera irónica, no es la CIA ni el gobierno de Estados Unidos lo que llevan al régimen hacia el basurero de la historia, sino ellos mismos con sus acciones violentas e impositivas y no pueden impedir que los ciudadanos de la isla ya no le teman y mucho menos lo amen. El tiempo es el mejor amigo de la libertad. Yo soy Gilberto Digo y les deseo a todos paz y bendiciones. Recuerden, sean felices, siempre hay tiempo. Nos vemos.